¿Cómo volví? Y mi harico de trabajo. Y yo, y Henry salió ¡Ey, dale pa' ahí! ¡Maldición! ¿Por qué pusieron esa mardita canción? ¿Qué tal? ¿Cómo comenzaste? Compañero. Compañero. Y Yacari bailando. Y Yacari bailando. Pero estaba así. Estaba mirando a mí. Estaba así. Prendítele y después. Para mí, si te vinieron ellos con el novio. Pero Divo, comenzaste. ¿Cómo hago, compañero, padre? Y que mi comida olvidas. ¿La querés? ¿La querés? ¿La querés? Y vos la veía. Demasiado. Ya quiero decir, ya está. Pero... Como dice la canción. Que yo sino todo. Que necesito. Olvídala. Que necesito. Y... Regresa a mi video. Inténtalo. Y como dice ella, que no. Que tal. Como dice... Me miraba, marico. Entonces yo así. Entonces... ¿No la querés? Yo la voy. Sí, pero mira. Ya va. Mira, no, no. Pero mira. No, no. Tolo, tolo. Mira. Pero que dijo ella. Cuando el coño, verga. Pero o sea, no me gusta él. ¿Qué digo? No sé. Estaba hablando con... Como con... Yo que estaba era, marico. Estaba muy picado. Muy arrecho. ¿Vos? ¿Por qué? El mardito ese también. ¿El novio? Sí, se puso veloz. ¿Y si? ¿Y si vas a ver a ese? Ay, de... Me... Me fuera hecho algo. Marico, con la gana que tenía... Me la cola. Partió la cara, muchachos, verga. ¿Qué? Si yo te dejé. Marico, yo me fui de la fiesta. ¿Y si vienes? Vienes. Vienes. ¿Y si vienes? Ah. Si vienes allá, vienes y te entro a coñazo, marico. Vuelo, casi no la hace nadie, huevón. Si veniste de Bellavista, pa al Pinar. Ah... Solamente a hablar con ella. Vos. Un mardito. Marico, nadie hace salga lo que hice. ¿Y qué? Al día a partir. ¿Y qué? Al día a partir. Al día a partir. Eso es lo mejor que hay. Oye, esa mujer no la dejé. Eso es lo mejor que hay. Si la dejas, no sabiste. Eso no sé quién es la vida. Y... Y vos con... Con Jackabee. Eso es lo mejor que hay. Eso es lo más bello que hay en el mundo. Y yo... Yo la cagué. Yo la cagué. Yo la cagué. Vos la cagué haces muy feo. No te viste empatar con María Vecina. ¿Y Endrina? Endrina te ama, marico. Boja, boja. Endrina, la carga ahí. Pero... Y vos debías hacer eso. ¿Por qué? ¿Cómo cagué, Endrina? Porque vos tenías que esperar un rato si yo sabías que estabas soltero. Pero vos querís siempre andar... Pecachudo. Sí. Alborotado. Marquita se me arrechera, huevón. Me mola. Ella estaba yo sola. Y ella como dijo, vaina, pero a mí no me gusta él. O yo estoy con otro. No sé. Ella habló con Gali, pero... Eh, Joan. Y te llevo a Clara. En la afuera... O sea, en la afuera... 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 Marico, ¿ustedes hablaron para que colocaran esa canción? No, marico. O sea... Yo me salgo... Porque pusieron primero... No todo puede llamarse amor. Es decir... Hugo... Conmigo. Y ella estaba ahí con el novio al lado. Y me miraba mucho. O sea, estaban todos ahí. Y yo... Ay, qué bonita esta vida. Que me salí para afuera. Me quedé ahí. Y me subí en un carnet y ahí. Ay... Y me quedé ahí. Y me quedé ahí. ¡Chucho, me fece! ¡Ay, Dios! Y me quedé ahí, marico. ¡Belga! En todos lados. ¡Huevos, mamá! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Hale, a ver! ¡Hale, a ver tú! Entonces... Marico, estaba yo tirando el carro. Y yo no voy a entrar porque no he escuchado a Vallenato. Porque si se quería mamar a Yurina. ¿Quién? Y este... Entonces me dijeron... Y yo no, yo me meto en un huequito por allá. Yo no veo nada. Entonces comencé. Yo no quiero entrar para estar bien. Y como comencé... Me digo, mamá... Como hago, compañero, para decirte que no he podido olvidar. Como hago, compañero, para decirte que no he podido olvidar. Que por que intente sus recuerdos siempre habitan en mí. Y ella... Y ella que te... Y ella te miraba mucho. No la crees. Pero ella sabe que vos... Ella sabe... Ella sabe que vos te la dedicaste. O sea, te dije. Yo te la dedicaste. ¿Vos te la dedicaste? Sí. Y ella... Ella sabía que por que yo andaba con él. Y me andaban con él. Si es, si es, si es. Si es, si es. Y allá... Pero esto hablaron y no me quieren decir nada. No sé qué hablaron. Hablar, hablar, hablar. Hablar. No dijimos nada, Marico. Marico, no, 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 no. Hablarme. 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 Que ya saben el convencional. Si casada, dale pa allá. Dale, Marico. No vas a grabar esta verga en YouTube, Marico. No, no, no. No, chico. Vamos, vamos. No, el video yo no lo muestro. Si yo ni el video no te viene. Dale, vos. O sea, ya estoy grabado. Dale pa allá. Ya estoy grabado. Ya vos estoy grabado. Dale pa allá. Dale pa allá. Dale. Dale. Este es Luisito Luis Agache. Ah. Si, si. El que se va más mal endirinado y ya. Ella me dijo que... ¿Hace? Al cuanto pa allá. Que de afuera porque yo no estuviera contigo. Sí, mira. A ver, la verdad. Porque respeta mucho el nombre. Porque ya están pensando que respetarnos al juego. Ya sé que respeta. Por eso. Marico, pero Luisito, que cuando están nosotros afuera... Que ya no lo voy a hacer saber que... Pero mira, mira. Cuando están afuera que me dijo un alijo. Bueno, que tal. Verga. Ya Karim no quiere besar al novio. Que tal, eh. Pero lo que dice es porque... Quiero echar. No quiere la contribución. Es que él no se lleva con él. Lleva el chance. No me llegan ni con los talones. Joder, que sigo. No me lo voy a hacer. No, no, no. Como le dicen. No, no, no. No, no. No, 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 no.